Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, yo ya soy casi un habitual o sin casi de la Fundación Jiménez Abad, pero bueno, creo que debo seguir agradeciendo el magnánimo trato que tienen conmigo en la Fundación. Estoy encantado de volver a estar aquí y muchas gracias, Pepe, por volver a acogerme. Muchas gracias a Julio López Laborda, a quien tuve el placer de escuchar en un debate en Madrid y realmente me dejó impresionado. Y desde entonces trato de seguirle, aunque yo, tal y como ha explicado él, hoy voy a poner la parte literaria, digamos, del análisis y luego los números vendrán aquí por los de Hacienda Pública, Economía, etc. Espero que lo mío sea una literatura que sirva para situar el tema y no sea ociosa. En primer lugar, voy a intentar atenerme al título propuesto por Julio López Laborda, Aspectos político-constitucionales de los regímenes fiscales forales. Por tanto, nos tenemos que plantear qué configuración y qué características tienen los regímenes fiscales forales en el sistema constitucional español. Permítanme que inicie la cuestión con una conclusión, con una conclusión, además, un poco provocativa, que luego iré matizando en algunos aspectos. Y es lo que voy a intentar aclarar a lo largo de mi intervención. Creo, sinceramente, que el sistema constitucional español actualmente vigente ha convertido en ley lo que tradicionalmente había sido la ideología foralista sobre los regímenes forales y, en concreto, sobre los regímenes tributarios forales. Es una afirmación que requiere algunas matizaciones y es a lo que me voy a dedicar en esta ponencia. Como ustedes saben, la disposición adicional primera de la Constitución, primer elemento en el que la ideología foralista se incorpora al régimen constitucional español, la disposición adicional primera de la Constitución, en dos párrafos que iré precisando algunos de sus significados. Por una parte, establece el amparo y respeto de los derechos históricos de los territorios forales y establece que la actualización general de dicho régimen se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. Nos encontramos aquí con un primer problema, sobre todo recientemente, y lo ha planteado el coordinador de esta jornada de forma muy directa. ¿Cuáles son esos territorios forales a los que se refiere la disposición adicional primera? Hasta el presente, en la cuestión relativa a los sistemas tributarios o sistemas fiscales, no había habido grandes problemas. Sí había habido problemas en otro ámbito, básicamente relacionado con este, como el de la interpretación del artículo 149.1.8, los derechos civiles forales. Y, en concreto, recuerdo unas jornadas en Valencia, donde se planteaba una cuestión similar a la que ahora, respecto a los regímenes fiscales, planteaba Julio López Laborda. Los valencianos decían, bueno, y nosotros que tuvimos el derecho foral, ¿por qué no podemos volver a tenerlo? Bien, la interpretación consolidada en este sentido es que la disposición adicional primera se refiere exclusivamente a las provincias vascongadas y Navarra. El fundamento jurídico segundo de la sentencia 76.88, a la que me voy a referir en extenso al principio de mi intervención, lo dice claramente en el fundamento jurídico segundo. En la disposición adicional primera se refiere a los territorios integrantes de la monarquía española, lo tienen ustedes ahí, lo pueden leer tranquilamente. Es decir, aquellos que han tenido y han mantenido de alguna forma hasta el presente, llegando incluso hasta nuestros días manifestaciones de esa peculiaridad foral. Sin duda, los vascos, voy a ser muy provocador ahora, tendríamos que estar agradecidos a que el franquismo mantuvo el concierto económico en Álava, porque eso nos permitió el enganche histórico con el régimen constitucional. Espero que no se tome la mal la provocación. Los derechos históricos se han planteado, sin embargo, recientemente, desde una perspectiva que ha pretendido incorporar otros territorios. Es la cuestión relativa al artículo 5 del texto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que trataba, como ustedes tienen ahí delante el texto, trataba de incorporar o de acercarse en esa técnica que tan prolija ha sido en el texto de la reforma del Estatuto de Cataluña, medio diciendo las cosas sin acabar de decirlas del todo, para no plantear problemas formales en el sentido de que no se le pudiese acusar que decía algo, pero dejando la vía abierta para luego poder interpretar que quería decir una cosa que, sin embargo, no decía del todo en el texto. El autogobierno de Cataluña se fundamenta también en los derechos históricos del pueblo catalán, en sus instituciones seculares y en la tradición jurídica catalana, que el presente Estatuto incorpora y actualiza, etc. Y hace referencia no a la disposición adicional primera, frente a lo que luego hemos estado escuchando como interpretación del artículo 5, sino a la disposición transitoria segunda y otros preceptos de la Constitución. Pues bien, la sentencia, la reciente sentencia 31-2010, de 28 de junio, de reforma del Estatuto de Cataluña, señala, he entresacado aquí unos párrafos que pueden ser suficientes para saber lo que en el fundamento jurídico décimo de esa sentencia dice en lo que a nosotros nos afecta. El artículo 5 del Estatuto, dice el Tribunal Constitucional, sería manifiestamente inconstitucional si pretendiera para el Estatuto de Autonomía un fundamento ajeno a la Constitución, aun cuando fuese añadido al que éste dispensa. Sin embargo, el enunciado íntegro del artículo permite descartar esa interpretación. Esta es también la vía que el Tribunal ha encontrado frente a la apertura que hacía el Estatuto de Autonomía de Cataluña. El Tribunal Constitucional ha agarrado los textos y se ha refugiado en ellos para no plantearse mayores problemas. El enunciado íntegro del artículo permite descartar esa interpretación, así como la de que con él se hayan querido traer a colación para la Comunidad Autónoma de Cataluña los derechos históricos a los que se refiere la disposición adicional primera. El Tribunal Constitucional viene a decir que el artículo 5 no dice nada relativo a los derechos históricos y a los regímenes forales previstos en la disposición adicional, como el propio texto del artículo 5 deja absolutamente claro. Se trata, pues, dice el Tribunal, de derechos históricos en un sentido bien distinto del que corresponde a los derechos de los territorios forales a que se refiere la disposición adicional primera de la Constitución. Y concluye, con ese limitado alcance, por completo diferente al que la Constitución ha reconocido a los derechos de los territorios forales, el artículo 5 lo único que hace es anticipar el elenco de las competencias que luego en educación, etcétera, etcétera, va a atribuir el estatuto. Por tanto, la sentencia 31-2010, por primera vez fuera de cuestiones relativas al País Vasco o a Navarra, como muy bien ha dicho Julio, los navarros fueron los que encendieron la llama foral, pero luego se han quedado un poco. La menor agresividad política del foralismo navarro ha hecho que se hayan quedado un poco ahí en la sombra, aunque son quienes establecieron los fundamentos de todo el sistema que hoy nos traemos entre manos, a partir de la ley de 1841, con aquel logrado título o lograda denominación de ley paccionada. Por tanto, por primera vez, el Tribunal Constitucional, fuera de una cuestión relativa estrictamente a cuestiones del País Vasco de Navarra, reafirma una interpretación rígida y estricta de la disposición del significado de la disposición adicional primera, solo aplicable al País Vasco, a las provincias vascongadas y a Navarra. Si nos queremos plantear la cuestión de los regímenes forales en la Constitución, tenemos que analizar o tenemos que establecer algunas cuestiones que se han debatido en los últimos tiempos, desde la propia promulgación de la Constitución y, sobre todo, desde la aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco en 1979. Y, en este sentido, creo que merece la pena, o es una referencia ineludible, fijarse en la sentencia 76-1988, la sentencia sobre la Ley de Territorios Históricos del País Vasco. Aunque, posteriormente, entra a analizar problemas estrictos de la ley, primero el Tribunal hizo una serie de afirmaciones doctrinales que se han mantenido inalteradas y que son de gran importancia a los efectos que aquí nos traen. Voy a, también, proyectarles algunos párrafos entresacados, los más significativos a estos efectos. Afirma el Tribunal Constitucional que el carácter de norma suprema de la Constitución imposibilita el mantenimiento de situaciones jurídicas, aún con una aprobada tradición, que resulten incompatibles con los mandatos y principios constitucionales. Esta afirmación es clave. Se planteaba una cuestión trascendental. El hecho de que, históricamente, haya existido un instituto jurídico determinado es título legítimo suficiente para su incorporación al sistema constitucional a través de la disposición adicional primera. Y el Tribunal responde radicalmente. No si es incompatible con el modelo constitucional. Sí, sí es compatible con el modelo constitucional y es objeto de actualización en el marco de la Constitución y a través del Estatuto de Autonomía. Por tanto, la historia no es un título de legitimidad, un título autónomo de legitimidad para defender la pervivencia de instituciones. Tiene dos requisitos. Primero, que no sea incompatible con el marco constitucional. Y segundo, que haya sido objeto de actualización a través del Estatuto de Autonomía. Abundando en esta dirección, el Tribunal dice que la Constitución no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas, sino una norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante, sin que queden fuera de ellas, aquí hay un error del texto, en situaciones históricas precedentes. La clave es la actualización de los derechos históricos a través del Estatuto de Autonomía. Y eso va a establecer una serie de exigencias muy importantes. La actualización va a requerir, por una parte, su inserción en el Estado Autonómico Español y, por tanto, puede ser esa una fuente de alteraciones de las instituciones forales tradicionales y, segundo, debe ser expresamente actualizada e incorporada al ordenamiento actual a través del Estatuto de Autonomía. La actualización de los derechos históricos supone la supresión o no reconocimiento de aquellos que contradigan los principios constitucionales, pues será de la misma disposición adicional primera y no de su legitimidad histórica de donde los derechos históricos obtendrán o conservarán su validez y licencia. Ello puede suponer que determinados derechos históricos incompatibles con el hecho autonómico deban suprimirse o que deban atribuirse a unos nuevos sujetos las comunidades autónomas. Un elemento muy importante, añade el Tribunal Constitucional aquí, la existencia histórica de una institución foral y su incorporación a través de la actualización al ordenamiento actual no exige necesariamente que su titular siga siendo la misma institución que lo fue históricamente. La comunidad autónoma es un sujeto legítimo para convertirse en el titular de los derechos históricos que tradicionalmente, cuando no existían comunidades autónomas, correspondían a las diputaciones forales. En resumen, lo que la disposición adicional primera garantiza como mínimo a las instituciones forales tradicionales es la garantía institucional. No voy a referir aquí toda la teoría sobre la garantía institucional, pero la garantía institucional no es una garantía que no permite garantizar toda competencia que pueda legítimamente calificarse de histórica, como ya refería anteriormente el Tribunal. La idea de los derechos históricos no puede considerarse como un título autónomo del que puedan deducirse específicas competencias. Lo que la Constitución ha venido a amparar y respetar no es una suma o agregado de potestades, etc., etc., susceptibles de ser traducidos en otras tantas competencias de titularidad o ejercicio respaldadas por la historia. Lo que se viene a garantizar, y esta conclusión es importante, es la existencia de un régimen foral, es decir, de un régimen propio de cada territorio histórico de autogobierno territorial, pero no de todos y cada uno de los derechos que históricamente lo hayan caracterizado. Por tanto, disposición adicional primera exige necesariamente esa imagen foral que conecta con la teoría de la garantía institucional. No garantiza concretas competencias, concretos institutos, etc. Las concretas competencias, institutos, etc., tendrán que ser objeto de actualización, de incorporación al ordenamiento por parte del Estatuto de Autonomía y en los términos que el Estatuto de Autonomía haga, modificando la institución tradicional, cambiando de titular o no, o manteniéndola en sus estrictos términos tradicionales y manteniendo en su mismo titular. La garantía institucional no asegura, por tanto, ninguna competencia concreta, solo la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar. Esta teoría de la garantía institucional, como sabemos, constitucionalistas y administrativistas ha tenido muy pocas consecuencias prácticas. Y continúa el Tribunal Constitucional y con esto ya acabo estas referencias. Si bien no especifica exhaustivamente las competencias históricas que protege, esto es una determinada competencia de concretas, sí alcanza como mínimo irreductible a proteger un régimen de autogobierno territorial con el que quepa reconocer el régimen foral tradicional de los distintos territorios históricos. Tras este referente ineludible, que sigue siendo... Yo no creo que únicamente es doctrina invariable del Tribunal, sino que además creo que tiene unos fundamentos muy sólidos en el régimen constitucional. Es decir, es muy difícil aventurar una interpretación que se aleje de lo que el Tribunal estableció en la sentencia 76-88. Vamos a tratar de entrar ahora con ese telón de fondo que les he señalado sobre el significado de la disposición adicional primera y su interpretación tanto respecto a los territorios a los que afecta como su significado. Vamos a tratar de situarnos en el ámbito del concierto económico. El concierto económico no es el único elemento que se deriva de los derechos históricos, pero es el fundamental, aunque más hacia el interior de la comunidad autónoma que hacia el exterior, se ha producido en los últimos tiempos una gran expansión de lo foral. Una expansión que ha afectado incluso al régimen jurídico del Estado, una expansión que, a mi juicio, está trastocando los términos de los regímenes forales o, sobre todo, el enraizamiento histórico de los regímenes forales en toda su extensión y, muy en concreto, en relación con el concierto económico. En primer lugar, me gustaría destacar que, como es conocido por todos ustedes, la idea de concierto económico como sistema financiero o tributario tradicional del País Vasco, las dos cosas, más financiero que tributario, aunque en los últimos tiempos la parte tributaria ha ido adquiriendo una importancia creciente, está consolidado en la actualidad. En la actualidad, mi conclusión va a ser que es difícil imaginarse un País Vasco que tenga reconocida la autonomía que, en el sistema constitucional español, no tenga reconocido el concierto económico como sistema tradicional de financiación y en los aspectos tributarios. En la actualidad, por el proceso, como consecuencia de un proceso que voy a intentar contarles muy rápidamente, yo creo que esta es una conclusión que debemos sacar. En la actualidad, creo que sería muy difícil una autonomía pacíficamente aceptada en el País Vasco que no reconociese el concierto económico como sistema de financiación de la comunidad autónoma. Otra cuestión será cuáles son las características internas del concierto y, sobre todo, lo que Ángel Lafuente o el objeto de la intervención de Ángel Lafuente y también, en gran medida, de Ignacio Zubiri, es decir, los cálculos del cupo, cómo se hacen. Esa es otra cuestión. Yo siempre he dicho que, nunca mejor dicho, aquí tenemos fuero y huevo. Y, normalmente, en el discurso político de los últimos tiempos, nos intentan colar el huevo hablándonos del fuero, pero son dos cosas diferentes. El fuero es una cosa y el huevo otra. El fuero no necesariamente condiciona las características del huevo. ¿De dónde venimos? Creo que, para entender lo que acabo de decir, es necesario hacer un pequeño recorrido sobre el nacimiento y desarrollo, evolución, de las características del concierto económico. Porque aquí creo que se han producido profundos cambios en la caracterización del concierto y estos profundos cambios han sido la base de lo que yo considero, en cierto sentido, inversión reciente del propio significado de los regímenes forales. Como ustedes sabrán, la ley de 25 de octubre de 1839, final de la Primera Guerra Carlista, confirmatoria de los fueros sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía, tuvo un solo producto, que fue la ley Navarra, no ley Navarra, sino la ley para Navarra, la ley de 16 de agosto de 1841, modificatoria de los fueros de Navarra, con la que nace el sistema de convenio económico. Me interesa subrayar aquí, me interesa subrayar, cómo el nacimiento del convenio económico de Navarra, que es muy similar, aunque como ha dicho el profesor López Laborda, a lo largo del tiempo han ido cambiando mucho las cosas entre el concierto del País Vasco, el convenio de Navarra, etc., pero la filosofía de base y los fundamentos son los mismos, creo que es muy destacable que el convenio económico, que va a ser desde este punto de vista, no desde otros, muy similar al futuro concierto económico con el País Vasco, entronca precisamente en ese intento que se realizó en la ley de 1839 de combinar fueros con unidad constitucional de la monarquía, es decir, los nuevos fueros, unos fueros que ya no eran, como en el antiguo régimen, incompatibles con lo que en el Estado ya contemporáneo, en el siglo XIX, se entiende como unidad constitucional, en un moderno entonces régimen constitucional, y por tanto indica cómo se sitúa en la conjunción de esos dos elementos, fueros sí, pero no incompatibles con la unidad constitucional de la monarquía. En el País Vasco, en las provincias vascongadas, la ley de 1839 no tuvo efecto, estalló la segunda guerra carlista, bueno, aquí los historiadores hablan, en unos sitios hubo dos, en otros tres, nosotros solo tuvimos dos que ya fueron bastantes, sobre todo teniendo en cuenta las que hemos tenido después. En el País Vasco, en las provincias vascongadas, la ley de 1839 no tiene ningún efecto, no hay nadie que recoja el guante que lanza la ley de 1839, y tras el final de la segunda guerra carlista, se dicta la ley de 21 de julio de 1876, que esta ya habla claramente de abolición de los fueros de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Sin embargo, por eso me detenía en la ley de 1839 y la ley de 1841, sin embargo, el producto que va a salir de la ley de 1876 para las provincias vascongadas va a ser, desde la perspectiva en la que yo hablo, sustancialmente similar al que había nacido para Navarra de 1839. Esto da lugar a interpretaciones variopintas a gusto del consumidor. Algunos pueden interpretar que, por tanto, la ley de 1839 era también de abolición de los fueros, y otros pueden interpretar que la de 1876 no era de tanta abolición de los fueros, sino sobre todo de subrayar la necesidad de la unidad constitucional de la monarquía, y de impedir que los fueros siguiesen interpretándose como incompatibles con esa unidad. Es importante, en este sentido, remarcar que cuando se dicta el Real Decreto de 28 de febrero de 1878, con el que nace el concierto económico para las provincias vascongadas, para Alaba, Guipúzcoa y Vizcaya, el objeto, y esta parte me interesa que quede muy clara, me interesa aclararla mucho, el objeto es el mismo que se había planteado con la ley de 1841. Es decir, reconocer peculiaridades, pero en la perspectiva de la unidad constitucional. Aún más, en el caso del Real Decreto, en el caso del concierto económico del País Vasco, lo que se pretendía, no tan claramente en el Convenio de Navarra, era un camino transitorio, establecer un camino transitorio que permitiese una unidad constitucional también en el ámbito tributario, que las circunstancias materiales, al acabar la Segunda Guerra Carlista, hacían imposible. Había falta de catastros, de censos, de estadísticas, por tanto, el gobierno, el gobierno español, el gobierno de la monarquía, aunque hubiese querido, hubiese sido incapaz materialmente de proceder a la exacción de los tributos en las tres provincias vascongadas a corto plazo. En ese contexto nace el concierto económico de 1878. como un sistema provisional y transitorio para la contribución tributaria de las antiguas provincias exentas a la hacienda del Estado. Siempre me gusta detenerme, algunos, sobre todo, desde la sentencia del Estaduto de Cataluña, las exposiciones de motivos y los preámbulos pueden caer en desgracia y hasta pueden ser objeto de sarcasmo, sin embargo, cuando una norma está bien hecha, cuando una norma está bien hecha, el preámbulo a las exposiciones de motivos aclaran mucho las cosas. Y la exposición de motivos del Real Decreto de 28 de febrero de 1878, a mi juicio, es muy clara para varias cuestiones. ¿Cuál es el fin del decreto creando el concierto económico y cuál es el significado de algunas palabras que luego han dado lugar a interpretaciones muy productivas? Establecida ya la unidad constitucional, dice la exposición de motivos, en las provincias vascongadas y habiéndose procedido ya con éxito al cumplimiento los otros dos elementos que planteaban dificultades. Al cumplimiento de la obligación de incorporación al servicio militar por parte de sus habitantes, primero, en las mismas condiciones que las de las demás provincias del reino, quedaba pendiente de materializar aquella unidad constitucional en el ámbito haciendístico. Faltaba sólo que entrasen aquellas en el concierto económico, la cursiva es mía, no es del decreto. Faltaba que cuantas manifestaciones tributarias se consignasen a los presupuestos generales del Estado, y cuantos gravámenes pesasen sobre la propiedad, la industria y el comercio, afectasen de igual modo a los naturales de aquel país que al resto de los españoles. Intención inicial, ya veremos si con éxito o no, intención inicial del real decreto por el que se crea el concierto económico de las provincias vascongadas es, por tanto, permitir que acabe produciéndose también la unidad constitucional de la monarquía también en el ámbito tributario. Y además que eso fuese por todos los conceptos y en idéntica proporción que las demás de la monarquía. Provincias vascongadas que dentro ya del concierto económico contribuirán al sostenimiento de las cargas públicas en igual proporción que las demás de España. Por tanto, en los últimos tiempos ha habido o hubo mucha literatura sobre el concierto como su propia denominación indica es pacto es muy divertido luego las consecuencias que eso ha tenido en la traducción aleusquera del término concierto etcétera etcétera. Pues bien, en el origen del concierto está claro qué se pretendía en aquel momento con esa denominación. Según la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española que es la que acoge evidentemente sin duda la exposición de motivos del decreto es el buen orden y disposición de las cosas. Por tanto, cuando dice la incorporación al concierto económico español es decir, al orden jurídico etcétera que existía en la monarquía española. Y además hay que tener en cuenta que en el siglo XIX el término concierto era un término de uso común en Europa es la época de los conciertos. En la época de los congresos se habla del concierto europeo. El concierto europeo es el orden europeo. Por tanto, creo que las características que podemos deducir de este momento originario es un sistema provisional, el concierto es un sistema provisional transitorio, está prevista a su duración por ocho años, se regula a través de una norma reglamentaria del gobierno, se determinan los cupos a pagar en cada impuesto sobre la base de los problemas que hemos visto que existían ante la falta de estadísticas, censos, catastros, etcétera. se calcula por la población a grosso modo el cupo que en cada impuesto más o menos parece que cada una de las provincias más congadas tendría razonablemente que pagar, pero además esos cupos se hacían aplicándose el sistema general y eran determinados por el gobierno y ellos se hacían en un contexto en el que el establecimiento por la hacienda del Estado espero que los haciendistas no me desmientan es al menos lo que yo he leído el establecimiento de cupos provinciales no era nada extraño o era algo a lo que se recurría más o menos de forma común. Bien, nos encontramos a partir de estas características originarias nos encontramos que el desarrollo a partir de ese momento hasta la actualidad del sistema de concierto económico va a transformarse radicalmente en todas y cada una de las características que lo definieron originariamente se ha producido una profunda transformación una transformación que no se produce novedosamente a partir de 1978 en algunos de sus elementos ya se había venido orientando en esa dirección pero a partir del establecimiento del vigente régimen constitucional en España ese vuelco es ya no solo definitivo sino radical y además encuentra el reconocimiento legal al más alto nivel cosa que nunca había ocurrido hasta entonces de la vigencia temporal transitoriedad la vigencia temporal planteaba y eso creo que hay algún historiador por aquí si es que estando apuntado ha aparecido un buen historiador que ha hecho uno de los mejores estudios sobre el concierto seguir la situación cada vez que el concierto iba a llegar a su fin temporal y había que empezar a negociar nuevamente el concierto es muy significativo la situación de incertidumbre que se vivía respecto a la renovación del concierto indicaba que al final había que saber convencer al gobierno había que saber convencer al gobierno porque las habas no estaban vendidas ni mucho menos lo que ocurre es que el foralismo tuvo una gran inteligencia en saber aprovechar las coyunturas y el foralismo aportó una cosa que es lo que el nacionalismo en los últimos años ha dejado de aportar el foralismo lo que aportaba frente y aquí creo que podemos hablar con frente a esta situación al reconocimiento de esta situación diferenciada que era sin ninguna duda se traducía en importantes beneficios económicos aportaba garantía de estabilidad del sistema es decir no volver a las andadas y la verdad es que en ese toma y daca no era un mal o se demostró que para España en general no fue un mal acuerdo no fue un mal acuerdo teniendo en cuenta lo que aportaba cada parte las sucesivas renovaciones sin embargo acaban realizándose con éxito de forma continuada y ese es sin ninguna duda el gran éxito del nuevo foralismo el nuevo foralismo que ya poco tiene que ver con el carlismo es capaz es capaz de concluir con éxito esos procesos voy a intentar acelerar al mismo tiempo el foralismo fue capaz y luego también el nacionalismo de superar las coyunturas políticas más complicadas república y régimen franquista en la república en el 25-26 se había aprobado el concierto y por tanto el concierto estaba vigente pero eso no quiere decir que no tuviese riesgos de ser abolido el restablecimiento del concierto en el nuevo régimen constitucional se produce para Gipuzca y Vizcaya y se modifica para Álava el vigente desde el 56 en pleno franquismo en el estatuto de autonomía y desarrollado en la ley de 1981 la ley 12 del concierto económico en el que se establece se mantiene el carácter temporal y se establece una duración de 20 años que ya se había ido consolidando como 20-25 años duración del concierto la ley la ley 12 de 2002 del nuevo concierto en el momento en que había concluido la vigencia del anterior un poco después es ya la que formaliza definitivamente eso que en la práctica ya se venía dando como casi ineludible es decir la consolidación del concierto como un sistema asociado asociado de forma ineludible a la autonomía del País Vasco y por tanto ya no de carácter temporal se olvida aquí que las leyes pueden ser derogadas eso es lo que cuando se habla del concierto desde ciertas desde algunas fuerzas políticas cuando se habla ya de vigencia temporal indefinida del concierto se suele olvidar pero me interesa más y voy a ir rápido hablar del carácter de la transformación del carácter unilateral al carácter pactado del concierto en los orígenes en la ley de 1876 se hablaba de que el régimen se establecería si el gobierno lo juzgaba oportuno con audiencia de las provincias afectadas la audiencia no alteraba evidentemente la naturaleza jurídica de la norma reguladora del concierto que era un decreto del gobierno manifestación de la voluntad de una potestad unilateral del gobierno es decir la audiencia se situaba en el plano puramente político cosa perfectamente legítima pero no alteraba la naturaleza de la norma en la actualidad sin embargo ha llegado a alterar la naturaleza de la propia regulación legal del concierto modificando el sistema de fuentes en una vía que desde el punto de vista formal es insostenible constitucionalmente en la medida en que es el propio parlamento el que vincula a los parlamentos posteriores que vengan sobre la forma en que una concreta ley puede y debe ser dictada puede o no puede ser dictada es decir con el nacimiento a partir de una previsión en el reglamento de las cámaras parlamentarias que ha sido radicalmente alterada en su contenido surgen las leyes de lectura única a las que no se puede presentar enmiendas un parlamento por propia decisión no tiene capacidad constituyente como para condicionar como para condicionar la decisión de parlamentos posteriores y así nos encontramos con que la ley de concierto establece en la disposición adicional segunda que la ley de concierto sólo se puede modificar por el mismo procedimiento de su aprobación es decir previo acuerdo con los representantes de la comunidad autónoma del país vasco y en un procedimiento en el que sólo cabe aprobar o rechazar de todas formas nadie ha planteado hasta el momento de forma procesalmente viable ninguna cuestión sobre esta cuestión la teoría pactista llega al extremo en la ley 12 de 2002 con la transformación de la comisión mixta del cupo que era la única que existía en la ley de 1981 ahora ya en comisión mixta del concierto antes inexistente que al mismo tiempo lo es también del cupo es decir el procedimiento de acuerdo previo antes se refería exclusivamente al cupo en la ley del 81 en la ley de 2002 pasa a referirse ya a la propia modificación de la ley de concierto económico en una transformación muy hábil utilizando los mimbres que la propia ley daba para fines diferentes a los que la ley establecía en estos momentos en estos momentos la transformación respecto al sistema de cupos se ha consolidado en los términos en que la ideología foralista lo había vendido tradicionalmente pero que no se correspondía con la realidad al menos no se correspondía en primer lugar con la regulación legal y no del todo con la realidad práctica en la que se producía la negociación del cupo aunque es cierto que acababa siempre en una solución satisfactoria o aceptable sin embargo los negociadores de las provincias vascolgadas de las diputaciones cuando iban a negociar el cupo desde luego estaban muy lejos de estar absolutamente seguros de que el acuerdo con ellos era indispensable para que el gobierno pudiese aprobar el decreto y que si no había acuerdo el gobierno no tenía legitimidad ni política ni jurídica para aprobar el cupo el gobierno estaba claro que lo podía hacer unilateralmente lo que forzaba que las dos partes estaban en las dos partes se fomentaba la necesidad de acuerdo las dos partes estaban incitadas al acuerdo cosa que ahora no ocurre de forma tan clara desaparecen los cupos por cada atributo se establece un cupo global y es significativo voy a pasar muy rápido antes de entrar en las conclusiones es muy significativo lo que ocurrió con el cupo provisional establecido en la ley de 1981 que reiteradamente como parecía que tenía que el acuerdo era indispensable y si no no se podía salir adelante siempre tenía el que considerase estar beneficiado por el cupo provisional siempre tenía la posibilidad de atrincherarse y no facilitar el acuerdo cuando finalmente en 1988 se aprueba la ley del cupo lo que se hace evidentemente después de siete años o de ocho declarar que el cupo provisional se corresponde con el definitivo y pasa a ser definitivo pasa a ser definitiva la imputación el índice de imputación del 6,24% este proceso termina con el reciente blindaje de las normas forales tributarias de los territorios históricos que es ya la guinda de ese pastel de profunda transformación de la naturaleza jurídica del concierto económico la ley orgánica 1-2010 a través de la cual se reforman la ley orgánica del Tribunal Constitucional y la ley orgánica del Poder Judicial con un elemento que no quisiera dejar pasar de largo respecto a la ley orgánica del Tribunal Constitucional que yo no he visto que nadie haga mención a ello al menos en lo que yo he leído y es que pone encima de la mesa un problema que hasta ahora había podido quedar soslayado y es de una gran envergadura constitucional la ley orgánica del Tribunal Constitucional en una interpretación a mi juicio más que dudosa o al menos discutible de la Constitución del artículo 161 y 162 de la Constitución establece que las comunidades autónomas no están legitimadas para recurrir leyes de otras comunidades autónomas hasta este momento eso no había planteado problemas las comunidades autónomas que hasta ahora impugnaban en vía contencioso administrativa las normas forales de los territorios históricos las normas forales tributarias pueden ahora plantear la necesidad de que les afecta a sus intereses una norma foral tributaria que ya no puede ser impugnada ante la jurisdicción contencioso administrativa y por tanto nos vamos a encontrar con que se nos abre el pastel de la posible inconstitucionalidad de la ley orgánica del Tribunal Constitucional lo que puede plantear algunos problemas en el sistema constitucional español yo no sé si quienes desde el gobierno impulsaron y avalaron la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional espero no sé si temo más que fuesen conscientes de lo que eso significaba o que no lo fuesen bien para concluir y creo que estoy justo en el límite las competencias tributarias además esta exposición tan rápida que he hecho de lo que a mi juicio significa una inversión una transformación de la naturaleza jurídica del sistema de concierto económico cosa que no ha ocurrido con Navarra por diversas razones entre otras cosas porque el viejo reino la provincia de Navarra se ha constituido en una comunidad autónoma uniprovincial mientras que en el País Vasco el nacionalismo fundamentalmente aunque no solo ha querido hacer un equilibrio entre no hacer comunidades autónomas uniprovinciales pero mantener el foralismo provincial y esto a veces es posible con relativa facilidad y a veces plantea problemas esta expansión de lo foral esta inversión de la naturaleza de lo foral no solo se produce en torno al concierto tiene no es el objeto de mi charla y por tanto solo lo voy a mencionar tiene está teniendo importantes consecuencias en el interior de la organización institucional de la comunidad autónoma en estos momentos en el País Vasco se está discutiendo un anteproyecto un borrador de anteproyecto de ley municipal que ya veremos cómo acaba pues bien en un borrador que no ha existido pero que se conoce se acoge una interpretación que ya las propias los propios territorios históricos habían venido haciendo en algunas normas forales diciendo que el concierto claramente atribuye competencias tributarias por tanto ninguna duda que es competencia en los términos en los límites del concierto la regulación de los tributos locales pero las diputaciones forales y los territorios históricos en general han expandido de lo tributario que son las competencias atribuidas en el concierto a todo lo haciendístico y por tanto se consideran y hay varias normas forales en concreto una del territorio histórico de Álava con una exposición de motivos realmente de colocar en un marco en el que dice sin ningún fundamento en la ley de territorios históricos que es la que distribuye las competencias internas que es evidente que es propio es una de las competencias más naturales y de la idiosincrasia foral el que las haciendas locales son competencia de los territorios históricos a pesar de que hay tres sentencias del Tribunal Supremo que confirmando sentencias de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decían que las competencias de los territorios históricos son estrictamente tributarias y que no se expanden a lo presupuestario etcétera a todos los demás ámbitos de lo de lo haciendístico y el otro elemento y con esto concluyo es la inversión que se está dando a partir de la interpretación que ha venido haciendo la comisión arbitral de la que yo ahora soy miembro sobre el significado de las competencias forales y el establecimiento que hace la ley que la regula que regula la comisión arbitral sobre la no impugnabilidad de sus decisiones ante la jurisdicción contencioso administrativa concluyo por tanto diciendo que en todo este proceso ha habido una transformación de la naturaleza jurídica del concierto económico y de lo foral que por primera vez en la historia convierte en norma jurídica lo que tradicionalmente había sido siendo ideología foral más de consumo interno en el territorio de las provincias vascongadas que en su relación con el gobierno y creo que este es el telón de fondo sobre el que se puede situar no sé si ha sido demasiado precipitado espero que sirva para conectar con las intervenciones que va a haber después muchas gracias 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 gracias